Jesús Nevares Pereda Los mejores columnistas, búscalos todos los días Victoria de Durango Expresión con compromiso social Los mejores någon ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los mejores columnistas, búscalos todos los días, Victoria de Durango, expresión con compromiso social. No esperes por siglos. Antes de que salga el sol, cada mañana el periódico Victoria de Durango está en tu puerta. Suscríbete ya al 817-0330 o visita www.periodicovictoria.mx Victoria de Durango, expresión con compromiso social. El mejor resumen del deporte duranguense lo encontrarás aquí. Análisis, crónicas, entrevistas y mucho más en Pasión en Directo. Lunes a las 6 de la tarde en Victoria TV, patrocinado por Serrano Sport. Amigas y amigos, buenos días. Estamos en una edición más, en la primera de este año. Tomamos unas vacaciones post-navideñas del mes de enero, pero regresamos con un saludo de los mejores éxitos en este año que está todavía empezando. Están en su programa Observatorio Político en la página electrónica del periódico Victoria de Durango. En esta mañana ya menos fría, esta mañana dentro de los primeros días de un nuevo febrero que vivimos. Algunos llevan 18 abriles, otros llevan 50 abriles o más dentro de los que me cuento. Espero y sé que ustedes son, pues, hábidos seguidores del internet, de esta red que nos permite intercomunicarnos de una manera más ágil y más masiva. Para nuestros amigos que nos ven al interior de la República y a quienes nos están viendo fuera del país incluso, que hemos recibido noticias que tenemos seguidores de Los Ángeles, de Chicago y de otros países duranguenses radicados fuera. Pues a todos, feliz año nuevo, a todos que este mes del amor, mes de febrero, sea un mes de tranquilidad, trabajo, productividad y paz. Esta mañana, amigas y amigos, tengo el agrado de presentarles al invitado de este día. Resulta que es un profesionista del derecho, de nombre licenciado José Ramón Hernández Maya. Buenos días, licenciado, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, licenciado, muchas gracias por la invitación. Pues es que nos ha llegado la información de que es una institución relativamente de reciente cuño en Durango, relativamente apenas dándose a conocer, permeando en la opinión pública. Y qué mejor, porque hay siempre algún amigo, algún familiar, algún pariente, algún vecino que pregunta, que atraviesa por un problema de tipo legal, que sepan socializar que existe una institución oficial que está siendo, que fue creada para ofrecer asesoría jurídica gratuita. Licenciado, eres el asesor jurídico del Instituto de la Defensoría Pública Federal. ¿Ese es el cargo? Así es, asesor jurídico federal, la función que desempeña es precisamente orientar a la población o asesorar o incluso representar. Son tres tipos de servicios en este caso, pero como usted bien lo señala, la orientación es algo general, ¿verdad? Cualquier problema legal que se tenga, pues se nos ha encomendado orientar a las personas ante qué autoridad hay que acudir, señalarles sus derechos, si es que tienen esa posibilidad de acudir a los tribunales o qué elementos probatorios son necesarios, ¿verdad? En fin, la defensa de sus derechos es lo importante aquí, y atender, ver qué se puede hacer ante el problema jurídico que se plantea. Ajá. ¿Esta institución, de cuánto hace que se creó? ¿Qué gobierno lo creó? Bueno, esto fue una reforma, el instituto como tal nace en el año 1995, derivado de una reforma que hubo al órgano interno, al órgano de control de nosotros, al Consejo de la Judicatura Federal, el Poder Judicial de la Federación, y precisamente... Son 14 años, ¿por qué en Durango tiene pocos años de edad de que se conoce? Y todavía hay durangueses que no saben de la existencia de esta institución. Sí, tal vez desde ese tiempo se le empezó a dar esa difusión. En realidad somos pocos en Durango, somos dos asesores. Entonces el servicio sí no es muy conocido por la sociedad, y pues sí tratamos de permear a la población de que cuentan con ese servicio. ¿Y en Durango desde cuándo está la delegación? La delegación, digo, aquí hay alguna falta de precisión, pero estaríamos pensando que en el 2005, ya se instauró la delegación como tal. 11 años después de que se había creado Univén. Así es, más o menos. Por eso es que tiene poco. Así es. ¿Tú cuántos años tienes aquí? Yo ya llevo de, a partir del 2007, 2006, noviembre del 2006, llegué aquí a la ciudad de Durango como el segundo asesor. Pues casi, casi, casi en los primeros trabajos. Sí, solo contábamos con un asesor y en el 2006 ya me integro yo a la segunda plaza. Oye, José Ramón, ¿y tú qué tipo de conflictos legales te llegan y qué tanta afluencia de quejosos o buscadores de este servicio tienes? Bueno, en realidad es todo tipo de problemática. Nos llega desde alguien que llega con falta de información respecto a qué autoridad tiene que acudir en un problema del agua, un problema de luz, un problema de teléfonos o de algún comercio, ¿verdad? saber qué puede hacer al respecto para defender su derecho. Precisamente esa es nuestra función, garantizar ese derecho de acceso a la justicia bajo ese principio de gratuidad, honradez, profesionalismo que se debe dar y, sobre todo, encauzar ante las autoridades correspondientes a la gente. Eso es. ¿Y por qué no nos haces un retrato hablado de tu persona o saber de tu perfil profesional y humano? ¿Quién es José Ramón Hernández Maya? Sí, cómo no. ¿Cuál es tu biografía personal y profesional? Sí, yo soy egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bueno, mis primeros trabajos como abogado fue en un despacho privado, en Vallata y Asociados, en el Distrito Federal. Pues ahí fungí como pasante y postulante abogado también. Posteriormente ingresé a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En ese entonces de reciente creación se dividía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se creaba la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Todo lo englobaba ese servicio financiero en aquel tiempo. Bueno, ya la división fue necesaria. Seguros y Fianzas tenía que manejarse aparte. En 1981 estoy hablando. Posteriormente, sube siete años laborando ahí y me fui a la Comisión Nacional de los Sistemas de Abogado para el Retiro. Ahí trabajé un año. Y después recibí la invitación a trabajar también nuevamente a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, donde estuve otros tres años. Después a la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Es decir, mi perfil hasta ese momento era financiero. Era de estar en el mundo de los bancos, de las aseguradoras, de las afianzadoras, de las casas de bolsa, en el ámbito de supervisión y de imposición de sanciones, concretamente. Era lo que yo hacía, determinar o defender al organismo ante las demandas de los bancos, de amparos y también de sanciones a las instituciones por incumplimiento a la normatividad vigente. Ajá. ¿Y cuál es el mayor número de asuntos que te llegan ahí, que se están procesando, ventilando su defensa? Ya aquí en el Instituto Federal de Defensoría Pública, mi función empezó en 2007. Y justamente una problemática que yo comencé a difundir, a atender, muy importante, fue los asuntos de los fondos de la vivienda del Infonavit. En aquel tiempo aún era necesario pelear esos fondos porque los trabajadores de cierta forma desconocían que era posible recuperar ese dinero. Siempre se les informó que los fondos se iban al pago de sus pensiones y pues justamente desconocían cómo demandar o qué hacer al respecto. Nos abocamos a esa importante labor y sí fue modificándose los criterios, ya actualmente es posible que ya el Infonavit haga el pago directo. Sin embargo, sigue habiendo problemas y siguen resistiéndose a pagar esos fondos. O sea, a los derechohabientes, a los del Infonavit, que les detuvieron sus impuestos, batallan para que se los regresen. Efectivamente, todavía debe haber casos. La ley actual, con la reforma que tuvo, ya ordena que el Infonavit debe localizar a todo trabajador, aunque no haya... Que no son impuestos, es un descuento que les hacen... A sus recursos del fondo de ahorro de la vivienda. Como fondo de ellos, que es de ellos. Así es, así es. Y debe entregarlo, eso es ya un mandato legal de que el Infonavit debe localizar al trabajador, lo haya peleado o no, haya perdido incluso el juicio, porque hubo trabajadores que perdieron juicios. Aún así, la entrega debe hacerse de sus fondos del ahorro. Bueno, ¿y por qué la reticencia del Infonavit a regresarles sus ahorros? ¿Son de ellos, de los obreros? Así es. Bueno, es una cuestión de interpretación legal de las autoridades, hasta cierta forma, tal vez conveniente o para evitar responsabilidad de servidores públicos. El artículo 8º transitorio de la ley del Infonavit señalaba precisamente que serían transferidos los fondos al gobierno federal para el pago de las pensiones. De tal manera que el organismo se abocaba... En ese proyecto se perdieron. Se abocaba a cumplir con esa disposición y ahí era donde ya se perdieron. O sea, físicamente esos ahorros de los trabajadores no los tiene Infonavit, sino los tiene Hacienda. Así es, así es. Entonces, el obrero pues debe reclamar Hacienda, ¿no? Al Infonavit porque la ley determina que el responsable de esos recursos es el Infonavit. Sin embargo, para efectos de las demandas, para efectos del reclamo de los fondos, precisamente, también es responsabilidad de Hacienda, incluso el decreto de entrega de estos recursos, el ordenamiento es de que Hacienda debe de proveer esos recursos, pero los debe pagar a través del Infonavit a los trabajadores. La función del Infonavit es localizar a través de su sistema, sus domicilios, donde su número de trabajadores y en hacer entrega de esos fondos. O sea, que es un trámite, un peregrinar de calvario, de un trabajador y que no tiene conocimiento del derecho, pues lo dejan en un estado de indefensión. Y tantos millones de trabajadores en el país que desconocen el trámite. Y que piensan que ya lo perdieron, ese fondo de ahorro. Sí, pues hay un doble sentido en este... Son trabajadores de empresas privadas. Así es. Es un doble sentido aquí en el fondo de los ahorros de los trabajadores, dado que sí, efectivamente, el dinero se iba a un fondo para el pago de las pensiones de los trabajadores. Ese era el destino que se le daba a ese fondo. En realidad, el ahorro del trabajador en vivienda no es muy alto. Y el costo para el gobierno federal sí representa un gasto considerable. Nada... No es muy alto en el cheque semanal o quincenal. Pero en el cúmulo de los años sí se junta un capital como para comprar una vivienda. Así es. Así es. Sí. Y el pago de su pensión, por otro lado, es de por vida, ¿verdad? Tanto al servicio, a los beneficiarios, al trabajador mismo en atención médica y el pago de su pensión mensual. Entonces, ahí está la cueva de Alibaba. Así es. Porque imagínate los cientos de miles de trabajadores que desconocen y cientos de miles que aún sabiendo no saben cómo... Reclamar. ...defender su recurso. Y cientos de miles que llegan a interrumpir sus trabajos o cambian de trabajos y no saben acumular sus comprobantes de pago y todo eso, acreditar que fue trabajador, constancias. Entonces, pues, y que... o que fallecen incluso. Así es. ¿Cuántos... por qué no se lo entregan a sus familias ese recurso? Sí, es todo un abanico de... Entonces, ¿en dónde quedó flotando? O sea, ¿qué... en dónde se... o sea, por qué apareció el... Desde que no saben ni siquiera en qué afore está el dinero. ¿Por qué apareció ese túnel? Sí, ¿quién es beneficiario? Todo eso es un gran problema. ¿Y qué uso se le está dando a ese dinero? Totalmente. Porque esto trae problemas desde hace 30 años. Sí, otra vez. Que se creó el Infonavit. Sí. Habrá trabajadores que... que fallecieron y que, pues, sus familias no... ni por enterados, ¿verdad? De cómo reclamar esos recursos. Entonces, son miles de millones de pesos que andan por ahí perdidos. Sí. En stand-by. Sí. Y esto, pues, se requiere de una voluntad política mayor, más que una tramitología, ¿no? Pues, esto deben de... pues, los que se supone son defensores de los trabajadores, o teóricamente sus representantes de los trabajadores, pues, tocar el... poner el dedo en la llaga y tiro de precisión, aquí la presión es, pues, al gobierno federal. Así es. Porque se te tiene el recurso. Así es. Infonavit es el que pone la cara, pero el que tiene el recurso es el gobierno federal. Así es. Sí, pues, es... Es un laberinto. Tal vez es contradictorio, nosotros somos, pues, parte del gobierno federal, pero, pues, litigamos contra este tipo de... Pero la misión para lo que fue creada es defender a los trabajadores. Así es. Esa es una función que tenemos. En realidad, la materia laboral no es una materia de las que debamos atender, sin embargo, le damos el matiz de materia administrativa, dado que el Infonavit es una autoridad administrativa. Así es. Entonces, por ese lado, nosotros apoyamos, por decirlo así, a otras instituciones que dan gratuidad en sus servicios. Asesoran. Como la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, que en realidad es una función que ellos deben atender. Pero, pues, son millones de trabajadores, como usted bien lo menciona. Y que, pues, en cada estado, pues, sí, entre una institución es mucho trabajo y es importante apoyar, en este caso, a esta función. Y, pues, le damos el matiz administrativo, lo reclamamos, solicitamos ante el Infonavit y ya derivado de lo que nos respondan, promovemos juicios de amparo. Entonces, pues, aparte de los trabajadores de Infonavit, que por lo veo que es uno de los casos más comunes. Sí. Otros asuntos que, pues, es competencia federal porque el gobierno federal regula esa autoridad financiera sobre los bancos. Así es. Es, ¿quién entra ahí? ¿Profeco? ¿O entra esta otra oficina defensora de los consumidores? Ah, la Procuraduría. Bueno, la Procuraduría. La Defensa del Consumidor y hay otra. La Conducef. La Conducef. O la Conducef o ustedes, o los tres. Pues, justamente... ¿Quién defiende al cliente de un banco que, de repente, también se le desaparecieron recursos? Bueno, nosotros podemos dar orientación en ese sentido y determinar a quién hay que reclamar el dinero o la operación financiera de que se trate. Podemos orientarlos. Definitivamente se presenta la problemática que llega a darse es variante, es muy variada. Desde una transferencia electrónica, desde un cargo indebido o un pago indebido en tarjeta de crédito o de débito, incluso hasta un seguro cobrado en una tarjeta de crédito. Yo te doy un caso personal. Yo hice un contrato por un año con una seguranza para daños a terceros de un vehículo de mi esposa. Pues, resulta que eso fue hace dos años y cada año se siguen cobrando y cobrando y cobrando cuando el contrato fue por un año. Y yo no les autoricé que me lo descuenten de mis depósitos. ¿Con qué autoridad y el banco lo permite que me estén descontando la seguranza cuando yo ya no renové el contrato? Ni lo autoricé a que me bajaran dinero del banco. Definitivamente eso es un... Es un abuso, una arbitrariedad. Es un vicio en el procedimiento que se da por parte de los bancos. ¿Por qué permiten hacer esa transferencia? Utilizan ese tipo de... O sea, ¿cómo se ha dicho que hasta me morí y me siguen descontando? Así es. Sigue, sigue... Aprovechan su servicio financiero para hacer cobros de esa naturaleza. En el caso de los seguros, como bien usted lo contrató obligadamente porque no fue ni siquiera voluntario en ese momento. Eso ya no está permitido. No, yo lo contraté voluntariamente por un año. Sí, pero me refiero a la compañía de seguros. No le preguntaban en ese momento. Yo firmé por un año, pero ya llevo dos pasajos y este año me volvieron a descontar. Actualmente la reforma de la ley CONDUCEF y otras leyes financieras dicen que eso ya es indebido. Ya uno puede elegir con qué aseguradora puede contratar. Exacto. Puedo cambiar o no asegurarlo. Y la renovación de las pólizas en este caso solamente si es voluntad del contratado. En este caso, ¿a qué dependencia acudo? La CONDUCEF, definitivamente la instancia de la CONDUCEF. Pues, siendo servicio bancario netamente solamente CONDUCEF. Hay una instancia previa que es en el... Y hay también una recepción jurídica gratuita. También. Así es. Y es importante porque es conciliatoria, es una etapa conciliatoria. Entonces, puede ganarse tiempo, esfuerzo en no meterse en un problema legal. Y perderse tiempo. Y perderse tiempo. Porque ahora voy a perder tiempo. Así es. Así es. Porque ya no puedo... Como yo estaba a punto de vender esa camioneta, ahora ya se la voy a dar hasta con seguro. Así es. Es posible cancelar en este caso el seguro. Sí, pero... Aunque se lo hayan renovado. Tiene 30 días. Si está dentro de ese término, decir que no renueva. Y pues, tal vez mantenga la vigencia un mes su seguro si es que sucediera dentro de ese mes. Y que me regresen el recurso. Y si no, ya... Pero yo conozco también a los de las aseguranzas. Son unos ladrones con corbata. Bueno, suele pasar este... Le meten la mano a uno al bolsillo. Sí. Sí, hay que ser muy cuidadosos ahí en los seguros. Porque se abusa en estos casos. En la renovación así se va a llevar hasta en tanto usted no decida decirles que no. Y hay litigios con los seguros y con los bancos no se diga. Con ambos. Que duran años. Así es. O sea que... Ahí es donde yo me pregunto. Bueno, el estado de derecho del que tanto se presume. La seguridad jurídica en estos casos no opera aquí en favor del usuario del servicio. Sino en favor de la institución financiera. Entonces son prohibiciones que deberían estar establecidas en ley. Sin embargo, bueno, también supongo que es mercado. Y en el caso de los millones de usuarios que también están siendo víctimas de la especulación y de la tecnocracia insensible de la Comisión Federal de Electricidad. Que le llegan, nos platicaban hace días, una familia de allá de un pueblo, por allá de Santa María del Oro, que le llevó una cuenta de 7 mil pesos. Y es una casita que tiene dos focos. Sí. Bueno, en estos casos, ¿cómo se defiende esa gente? Y hay que presentar a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Quién le gana? Así es. Es un poquito triste ahí la historia porque resulta que la Comisión Federal de Electricidad... Ahora sí que así procede, como en antaño se decía, gánale al PRI. Bueno, pues ya le ganaron en algunas partes. Pero ahora gánale a la Comisión Federal de Electricidad algún día. Lo difícil es demostrar que no se consumió esa luz. ¿Cómo lo demuestra? Porque los medidores aparentemente en los recibos de luz vienen y esa es la prueba fehaciente para la Comisión de que sí se consumió esa luz. Sí tienen un dato duro, pero dos focos. Ah, en el caso concreto. Es imposible que... Que hay una... Les dicen que hay una mala conexión y que una fuga y que... Bueno, pues las líneas vienen de allá, vayan y verifiquen. O sea, de cualquier manera dicen, pues ni con la casa vamos a pagar. En estos casos, una instancia muy conveniente es la Procuraduría de la Defensa del Consumidor. ¿Por qué? O sea, esos no son asuntos que se van a... Sí, sí, definitivamente nosotros podemos atenderlos. Sin embargo, aquí hay que atender... Atendiendo a la eficacia del servicio. ¿Por qué lo digo? En los recibos tienen una fecha de pago, si no les cortan el servicio. Si acuden en reclamo a la Profeco, inmediatamente pueden no cubrir dentro de ese tiempo su recibo. Hasta en tanto no se lleve la conciliación y se determine si está correcto o no el pago. Pero si acuden con nosotros, probablemente metamos una queja. O sea, tendrán que pagar su luz en el tiempo que marca y en espera a que resuelva... O sea, le sería más rápido en Profeco. Así es en Profeco, porque ya tendrían una respuesta inmediata en la conciliación. Entonces, sugerencia sería... ¿Ha habido casos en que se le dan en la Comisión Federal? Casos como el que usted me menciona, yo he... Por lo que he observado en la experiencia de que me llegan ese tipo de problemáticas, que la Comisión sí llega a responder en ese sentido. Es tan obvio el consumo de luz tan bajo que representa, como dice usted, dos focos, a lo que le cobran que definitivamente corrige la Comisión. A través de una queja que se presente en la Profeco o ante la misma Comisión Federal de Electricidad, de manera directa. Económica. Así es, de manera directa. Hay casos en donde mucha gente tiene predios rurales, que no tiene delimitado dónde son sus límites. Sí. Y llega a la Comisión sin preguntar y sin previo aviso, y llega y les monta ahí un poste, y les pasa la línea casi enfrente, arriba de sus casas. En ese caso, ¿por qué tanto abuso? ¿Quién los defiende a ellos? Así es, sobre todo ahí debe haber un convenio de... No, no hay casos en el historio, ¿verdad? O sea, piensan que todo terreno que no haya propiedad, piensan que es de ellos. Pues aquí en estos casos pueden acudir con nosotros, nosotros a través de un escrito presentado ante la Comisión Federal, o de manera directa ante la Comisión Federal de Electricidad, pues pedir el... Ellos deben de ponerlo en la vía pública. Indemnización correspondiente, ¿verdad? ¿Hay indemnización? En los casos de que sí se esté afectando el predio, pero también hay que considerar que si no hay una servidumbre de paso, y que sea el único medio, y que sea necesario para el servicio de... Los casos que yo conozco es porque todavía no alcanzaban a bardear, y pensaron que eran libres, que eran terrenos nacionales. Y no, ya con los planos se demuestra que es propiedad privada. Sí, hay que presentar el reclamo directo ante la Comisión Federal. Y sí hay posibilidades de recuperar. Tendrían que resarcir los de... Al menos a través de un convenio, de que se ve toda la afectación del predio que se tiene. Ahí se incurre incluso en un delito de despojo. Así es. Aquí se mete en una propiedad ajena. Hay ocasiones que el predio contiguo es el que solicitó el servicio y dice que por ahí debe de... Puede pasar el servicio, entonces... No, pero me refiero al alumbrado público. Ok. El alumbrado en los pueblos. Que muy seguido se da que siempre se meten a propiedades privadas los postes. Sí, pues sí, tiene que hacerse el planteamiento de que se... También esos casos pueden ser materia de... De nosotros, sí, también podemos nosotros apoyar en ese sentido. ¿Y si le has ganado a los quejosos asuntos? De ese tipo de problemáticas comúnmente se va a la Profeco y de manera directa a la Comisión Federal de Electricidad. Los pocos que yo he tenido en un caso... En esa dependencia. Logré convenios de... En este caso lo que le pedían a la persona fue... Era pagar, por decirlo así, 20 mil pesos por remover el poste de su predio y... Ah, todavía tenía que pagar. Sí, porque aparentemente aquí no había otro lugar por donde pasar el servicio para distribuir a otro predio. Entonces, le decían, si se tiene que mover, debes pagar por mover todo el servicio. No, pues andamos atrasados. Sí. Falta mucho por hacer. Sí, así es. Pero, pues, como es un servicio público, se atiende al principio de que hay que atender a... Y quejosos, oye, de asistencia. Quejosos de hacienda. También es materia federal, desde luego, ¿no? Quejos en... Quejosos de que le están cobrando de más de impuestos. O de que... Ah, ok, sí, en materia de... En el SAR, ayer lo escuché en la televisión, que declara un hombre ahí medio inexpresivo. Todos los de hacienda son muy insensibles. Ellos son fríos, son máquinas, ¿no? Dijo, aquí nada, ni nadie se salva. Y todos, todos pagan, si no atengas a sus consecuencias. Muy, muy terrorizante. Es casi con terrorismo fiscal. Dijo, y si ni un mes no entran, todos pagan. Y que aquí no se salva nadie y aquí no va a haber, este, como... Excepciones, pues. O sea, pues ya asustando a todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces llegan hasta embargos con impuestos porque... Por un error que no expresaste en el pago de tus impuestos o porque no supiste hacerlo o se te pasó o una cosa así. Definitivamente es un servicio que nosotros... Son gravantes o gravosos pagadores de impuestos cautivos que no tenemos contadores, ¿no? Así es. No sabemos y ahora que nos la ponen que por internet. Sí. Pues como el de una tiendita va a saber abrir un portal y estar pagando por internet y todo eso. O sea, esto es un sistema y un aprendizaje muy especializado. Así es. Sí se cuenta con instituciones especializadas. Entre ellas estamos nosotros. Cualquier crédito fiscal que se llegue a imponer, tenemos la posibilidad de impugnarlos. Pueden acudir con nosotros. Sin embargo, también hay una institución de reciente creación en materia fiscal. Es la PRODECOM. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Ah, ok. Para el cobro injusto de impuestos. Así es. Tratándose todo lo que se refiera a impuestos federales, PRODECOM. Ah, PRODECOM. Y nosotros también. Eso también es orientar a la gente que existe esta instancia. Así es. Pues, amigas y amigos, hemos llegado al final de nuestro programa y no me resta más que agradecerle a nuestro invitado, el licenciado José Ramón Hernández, homónimo de un paisano nuestro muy conocido, José Ramón Hernández Verás. Tiene las mismas iniciales, José Ramón Hernández Maya. Bienvenido a Durango, tiene siete años y siendo aquí y creo que, pues, ya sabes el camino, cómo regresar. Así es. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias, José Ramón, que no sea la última. Claro que sí. Amigas, amigos, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana, como siempre. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa. Gracias. 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 Bienvenidos a los podcast del periódico Victoria de Durango. Información local. Reconocen autoridades municipales que es complicado en estos momentos el tema de los incendios en los acatales que hay en el territorio capitalino, por el viento que aviva los conatos de fuego, por lo que se hace el llamado a la población para extremar precaución. Héctor Partida Romero, director de la Unidad Municipal de Protección Civil, indicó que otra recomendación es que en el momento que algún ciudadano registre algún riesgo por el viento que golpea un anuncio espectacular, lo haga saberle inmediato a la autoridad para tomar cartas en el asunto. Esto tras el incendio en el aserradero de al menos 12 horas y que fuera extinguido por los bomberos locales, dijo Partida Romero, y para tomar medidas necesarias ante rachas de fuertes vientos por incremento en incendios en sacatales rurales y urbanos, las soleras, así como lotes baldíos. El gobernador Jorge Herrera Caldera reconoció el trabajo del ejército mexicano en la recuperación de la paz y la tranquilidad en el país. Además destacó que la estrategia de seguridad nacional impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto ha generado resultados positivos, sobre todo en el tema de coordinación de los tres órdenes de gobierno. Luego de la ceremonia de la toma de posesión de mando del general Emilio Zarate Landeros como comandante de la Tercera Región Militar, felicitó este nombramiento y reiteró su respeto y apoyo institucional al trabajo desplegado por la Secretaría de la Defensa Nacional a través de las distintas regiones militares. Laguna Este 2014 los recursos del subsidio para la seguridad pública municipal se incrementaron un 15%, por lo que de 10 millones de pesos que recibía Gómez Palacio pasará a 11.5 millones. Lo anterior fue dado a conocer ayer en entrevista por el alcalde Gómez Palatino, José Miguel Campillo Carrete, mismo que destacó que dichos recursos habrán de aplicarse en aspectos como la capacitación de elementos en la formación para la policía que servirá a este municipio, así como en la compra de equipo de radiocomunicación y uniformes para los elementos. Explicó que luego de una reunión en la Ciudad de México, se estableció el nuevo convenio Subsemú para el año 2014, por lo que gracias al manejo que se tuvo de los recursos en el 2013, es que se obtuvo un 15% más. De acuerdo con el tesorero municipal de Gómez Palacio, Jesús Losaflores, al cierre del mes de enero de este año, se obtuvo una captación por concepto de impuesto predial de 32 millones de pesos, dando con ello muestra la ciudadanía de confianza a la actual administración. En entrevista, el funcionario municipal detalló que se captaron en promedio un millón y medio de pesos más que lo alcanzado en el mismo periodo del 2013. Explicó que esto corresponde no solo al ajuste inflacionario, sino a una mayor cantidad de contribuyentes que han decidido aprovechar los descuentos y han depositado su confianza en la administración municipal. Seguridad Dos jóvenes vieron frustrado su sueño de obtener dinero fácil al inventar un secuestro de uno de ellos, pues finalmente fueron detenidos. Se trata de Carlos Iván Ramírez Leiva, de 18 años, quien se auto secuestró en complicidad de Alejandro Miquel García, de 19. Los jóvenes pedían a los parientes de Carlos Iván 40 mil pesos por dejarlo vivo y libre, pero al ser rescatado por la fiscalía salió a relucir toda su patraña. La unidad antisecuestro comenzó a trabajar en el asunto hasta que lograron ubicar un domicilio en la colonia Nuevo Gómez de la ciudad de Gómez Palacio y al allanar con orden judicial el domicilio, encontraron a los dos jóvenes, que primero no sabían qué decir, pero terminaron confesando que se habían puesto de acuerdo para el autosecuestro y obtener el dinero. El par de delincuentes fueron entregados a la gente del Ministerio Público por el delito de simulación del secuestro. En la cajuela de una camioneta, Victoriano Madrid Puñez traía una bolsa de marihuana en la escondida, la cual contenía varios envoltorios de la hierba con un peso aproximado de casi 1,5 mil. Los agentes le marcaron el alto a la hora detenido debido a que viajaba en exceso de velocidad por una brecha de terracería en los límites del municipio de Canelas con el municipio de Topia. Al entrevistar al conductor, éste se puso nervioso y los oficiales procedieron a realizarle una inspección al interior del automóvil encontrando la droga, por lo que procedieron al aseguramiento del narcótico y la detención del presunto, quien es originario del municipio de Santiago Papasquiaro. Información Nacional El SAT deberá bajar de internet los nombres de algunas empresas exhibidas por emitir facturas que reflejan bienes o servicios inexistentes. Al menos 43 de las 128 personas morales señaladas el 10 de enero como probables responsables de incurrir en el denominado fraude carrusel, promovieron la semana pasada demandas de alvaro contra el SAT según registros judiciales. Tres de los 16 jueces de distrito en materia administrativa que analizaron los recursos otorgaron ayer sus pensiones provisionales para que se remuevan por el momento los nombres de varias empresas de la lista disponible en el portal del SAT, mientras se revisa la legalidad de la medida. Con la intención de combatir los monopolios en el servicio ferroviario y detonar la inversión, la Cámara de Diputados aprobó reformas legales en ese sector. De último momento, se flexibilizó la redacción sobre la cancelación de concesiones, con el fin de no ambientar a potenciales inversionistas. Las reformas a la ley reglamentaria del servicio ferroviario pretenden restar poder al grupo dominante, surgido en 2011 por la fusión de Ferromex, Grupo Minero México y Ferro Sur, propiedad del Grupo Carso. Información Deportiva Caso cerrado Carlos Vela no irá al Mundial Por enésima ocasión, y pese a que ahora no hubo teléfono de por medio, sino una visita de Miguel Herrera y la comitiva del Tricolor a España, Vela se negó a jugar con la selección mexicana en Brasil 2014. En el comunicado en el que informó de la decisión, la Federación Mexicana de Fútbol tituló Carlos Vela sin compromiso para ir al Mundial Brasil 2014. Minutos más tarde, el propio Fiojo dio carpetazo. Un gol de visitante fue la diferencia y a pesar de empatar en el Global, el Morelia se quedó sin Copa Libertadores al ser eliminado en la fase preliminar ante el Independiente de Santa Fe. Los michoacanos cayeron 1 por 0 en el Campín Bogotano, para empatar 2 a 2 luego de ganar 2 a 1 en la ida. Sin embargo, el tanto que los colombianos marcaron la semana pasada en el Estadio Morelos a 5 minutos del final, determinó el destino de Monarcas. El equipo mexicano se quedó tan cerca como sus intentos de los últimos minutos, cuando multiplicó llegadas tanto como cuestionamientos sobre su capacidad para definir. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.B.C.B. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.mx o consulta nuestra edición impresa.